Aterrizé en Tijuana y dejé en Sinaloa y a mis amistades Empecé desde cero y fui aprovechando oportunidades Detrás de la pelota, siempre pa' meter gol Pero cambió la cosa, me cambió la vida en otra profesión Consejos siempre sabios los que me han servido cuando he puesto a prueba Nada me han regalado, yo lo he macheteado y no tengo problemas En seguir trabajando, me gusta mi labor Tampoco soy novato, tengo quince años que están a favor Aquí estoy en el ruedo y esto no es un juego mega del respeto Y fueron mis acciones con las que compruebo que tengo el talento Mi clave ha ido cambiando, como también mi historia Si me pusieron Carlos, también conocido como el Charlie ahora Por conocer mi nombre, murmuran muchas cosas No me enredo en mitotes, hay gente manguera que es muy envidiosa Yo miro pa' delante, pa' atrás ya no volteé Como decía mi abuelo, siempre haz lo correcto sin mirar a quien Atento indicaciones, buenos resultados, gane aprendizaje Para algunos fui diablo, pa' otros un santo los dos lados traje Me adapte a su sistema, lo puse a mi favor Hoy grande es el equipo que tengo a mi mando en la organización Cuando se ocupa apoyo el Mario y mis compadres brincan en caliente El yuyo está a la orden cuando se ha ofrecido un inconveniente Respeto pa' los primos, en uno anda el Abraham El quinto mes que en mayo cuentan con mi mano y no se diga más Si me miran tranquilo, yo soy seriecito, no quiero problemas Pero si se equivocan, ahí la cosa cambia y ya se pone fea Respeto a que respeten, muy buen amigo soy No agarren pa' otro lado, no crean que soy malo, más bien soy cabrón Y si me necesitan, desistiendo mi mano Devoto a San Judita, siempre me acompaña en caminos extraños Mi tesoro más grande ha sido mi familia Nos vemos hasta pronto, no hay necesidad de que me les despidan